yo 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 que la que hay mi chivirico como estás espero que muy bien mi nombre es chivirico game y como siempre te doy la bienvenida al canal que te voy a mostrar el día de hoy pues un truquito que hay pues para pasar y recibir vehículos de amigos que en este caso serviría más para tradiar con tu amigo gay pero bueno no te lo pierdas en detalle después del intro y bueno chivirico como te decía te voy a mostrar un truquito que hay para agarrar vehículos de tus amigos sin bugueo en cualquier parte del mapa ok así que qué es lo que vamos a necesitar pues lo único que vas a necesitar va a ser el centro de operaciones y dentro del centro de operaciones vas a tener el vehículo que vas a perder que en este caso te recomiendo que sean los LG RH8 ok que es lo primero que va a hacer pues te vas a venir a una zona donde haya agua ok donde el personaje pueda nadar y te vas a buscar el outfit de buzo eso es muy importante tienes que tener un outfit de buzo guardado ok un traje de buzo y te vas a poner uno anterior o el que le sigue el que sea ok simplemente vas a venir aquí ok cuando el muñeco esté cayendo vas a dar flechita derecha y x ok para ponerte el buzo ok ahí caminamos y nos ponemos el buzo y ahí estaría como confirmamos que salió el truco pues nos salimos del agua nos registramos de seguro ser o de club de motero yo en este caso estoy registrado de club de motero gestionar el club estilo del club a ver ahí está ahí en estilo pues vas a dar flechita derecha flechita izquierda y debería suceder eso ok ya esta es la primera parte del video y vámonos con la segunda parte ahora mismo y bueno chibirico ya aquí en la segunda parte del video te voy a mostrar lo que sigue ok como te diste cuenta ya volvamos primero en lo que es los tanques de oxígeno ok y aquí lo que vas a hacer va a ser bien sencillo vas a entrar vas a venir aquí hacia tu centro ok vas a venir hacia tu centro y le vas a dar entrar con amigos de crío ok vas a venir aquí entrar con amigos de crío ok fíjate bien lo que vas a hacer aquí adentro tu amigo va a aparecer contigo dentro del centro ok que es lo que vas a hacer pues él se va a salir del centro y cuando él se salga del centro pues tú te montas en tu carro así que en este caso es el que vas a perder y vas a salir igual del centro ok salimos y ahora entra en función lo que es los tanques de buzo ok y acomodamos el carro y que no esté ni en el medio ni nada de eso más o menos por aquí y hacemos lo de los tanques de buzo ok que vas a hacer aquí antes de llegar a tu centro de operaciones panel táctil ok para que no te metas va dentro del centro de operaciones y aquí vas a hacer el truco de los tanques ok presidente del club gestionar club estilo y vas a empezar a tirar tanques de oxígeno ok te recomiendo que sean bastantes bastantes tanques de oxígeno ahí tiramos unos cuantos a ver menos que se yo 15 tanques de oxígeno más todavía no tirado nada tienen que agrupar bastante chivirico bastante para que te salga bien el truco ok vamos a dejarlo por ahí uno más ok aquí que es lo que vas a hacer vas a venir para acá ahí quitas el panel táctil te vas a montar en tu carro ok vas a ir corriendo en contra de esos tanques de oxígeno y apretando espaneando la flechita todo el tiempo ok todo el tiempo y aceleramos y flechita derecha flechita derecha flechita derecha flechita derecha flechita derecha y eso debería suceder ok aquí no te va a dejar manejar el vehículo para nada ok el vehículo se va a quedar totalmente congelado y lo que vas a hacer es sacarlo de ahí ahí nomás con la atomizadora esta con la posa esta ok hasta que te salga la lucecita azul ahí está ya ahí ya ahí te vas a montar en el vehículo que tu amigo te va a pasar que en este caso es este que lo vas a ver del DMO ok ahí moví el carro porque estaba muy lejos ok como te iba diciendo cuando tú te montes en el vehículo que tu amigo te va a pasar tu amigo va a venir hacia su centro de operaciones y la va a dar entrar con amigos cercanos y clic ok y ahí viste como sucedió la magia ya tú apareciste dentro de tu centro con el carro de tu amigo ok este es tu centro aquí no te va a dejar salir ok tu amigo te va a tener que invitar al centro de él ok déjame invitarlo a ver cómo es invitar al centro de operaciones ahí está ahí me invitó vamos para allá y igual si aquí no puede salir porque puede por los carros que hay ahí adentro y eso a ver ok si puede salir y ya estaría chibirico eso sería todo chibirico ok eso sería todo ya el vehículo es totalmente tuyo ok ahí te voy a demostrar mira aquí está el de mi amigo y te voy a llamar el mío nos venimos a centro operaciones ok déjame o no no yo tengo que sacarlo del centro operaciones perdón chibirico ok nos metemos al centro operaciones y de ahí adentro sacamos el vehículo puede que te dé un es decir que cuando salga a la calle se te desaparezca pero lo vuelve a pedir y ya va a estar listo ok no te va a hacer lo mismo desaparecerse y lo sacamos a ver si hace lo mismo mira no lo hizo y si lo hace a veces a veces no y ya está chibirico ya el vehículo es totalmente tuyo como viste el LG que estaba ahí atrás que era el que yo perdía ya se desapareció y se reemplazó por este ok así que nada chibirico espero que te haya gustado el vídeo si te ha gustado déjame un gran like ok no olvides suscribirte activar la campanita y nada sobre todo si tiene alguna duda pregúntame ahí en los comentarios y yo sin ningún problema te respondo chibirico nos vemos la próxima chibirico gracias a todo por el apoyo que le están dando el canal y nada vamos por más ok haciendo una buena comunidad sana esto es un juego y nada chibirico no 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 no